Mañana Temprano Volveremos A oír Mañana Sin miedos Podremos ser Felices Yo Busco volver A verte Yo Solo quiero Tenerte Hoy Presiento Tus latidos Que necesito Para despertar Mañana Encontraremos La verdad Y muchas Otras formas Para amarnos Más Mañana Encontraremos La razón Para poder Sentirnos Cada vez Mejor Nada Olvidar 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 No temas Estar Sola Mis manos Son fuertes Y pueden Sostenerte Hoy Hoy Que estás En la Caída Yo Voy a arriesgar Mi vida Doy Mi alma Por ver Tus labios Resucitar Y un beso Hasta morir Mañana Encontraremos La verdad Y muchas Otras formas Para amarnos Más Mañana Encontraremos La razón Para poder Sentirnos La razón ¿Qué Tau Te 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 ¡Gracias!